1 de octubre de 2015 vamos a iniciar la producción de pele aquí estamos dando explicaciones al compañero del molino cómo funciona porque ya hemos puesto en marcha el tractor con las medidas de seguridad pertinentes aquí astillamos con el uso hemos hecho un pedal de embrague por si hay que parar a la hora de astillar y también hemos hecho aquí un pare del tractor como se ve lo pararía el tractor si fuera en emergencia hemos hecho ahí repito un pare y hemos puesto un embrague aquí vamos a ver cómo el compañero trabaja con esto ya una vez que lo astillamos luego ahora vamos a poner en funcionamiento la trituradora para hacer serrillo dentro de esa astilla vamos a hacer serrillo lo va astillando el compañero ya vemos cómo funciona el puso toda esta madera que no queremos meter en las máquinas de tritura porque forzamos mucho los martillos de la triturada grande y este residuo antes lo utilizábamos para leña de chimeneas venían algunos vecinos del principio pero ahora con este astillador lo vamos a aprovechar para astillarlo para astillarlo y hacer pele primero astillarlo para que la trituradora verde lo pueda triturar luego entra el molino que está ahí al fondo y luego hacemos serrillo y una vez que tenemos el serrillo lo metemos en la pellizadora poco a poco os iré enseñando todo este nuevo sistema que tenemos de producción de pelliz continuamos con esto 2 de octubre de 2015 nos encontramos en la planta estamos haciendo ya pellet de lo astillado del día anterior aquí el compañero sigue astillando y como hemos cogido una beta de solo rama de arizónica vemos que el pellet sale de un color muy oscuro por ser de arizónica con mucha resina se calienta el pellet incluso más de la cuenta pero creemos que todo corre aquí el electróniquinado para que se enfrie un poquito más este ciporreteo es debido a que solo es arizónico vamos a intentar mezclarlo un poco arizónica con otro tipo de maderas para que no sea solo de arizónica vamos a intentar mezclarlo un poco más vamos a intentar mezclarlo un poco más Y ya está. 1 de octubre de 2015 vamos a iniciar la producción de pele. Aquí estamos dando explicaciones al compañero del molino, cómo funciona, porque ya hemos puesto en marcha el tractor con las medidas de seguridad pertinentes. Aquí astillamos con el uso, hemos hecho un pedal de embrague por si hay que parar a la hora de astillar. Y también hemos hecho aquí un pare del tractor, como se ve, lo pararía el tractor si fuera en emergencia. Hemos hecho ahí, repito, un pare y hemos puesto un embrague aquí. Y vamos a ver cómo el compañero trabaja con esto. Ya una vez que lo astillamos, luego ahora vamos a poner en funcionamiento la trituradora para hacer serrín. De toda esa astilla vamos a hacer serrín. Lo va astillando el compañero. Ya vemos cómo funciona el fuso. Ya vemos cómo funciona el fuso. Vamos a utilizar porque forzamos mucho los martillos de la triturada grande. Y este residuo antes lo utilizábamos para leña de chimeneas. Venían algunos vecinos del principio. Pero ahora con este astillador lo vamos a aprovechar para astillarlo y hacer pele. Primero astillarlo para que la trituradora verde lo pueda triturar. Luego entra el molino que está allá al fondo y luego hacemos serrín. Y una vez que tenemos el serrín lo metemos en la pelecizada. Poco a poco os iré enseñando todo este nuevo sistema que tenemos de producción de pele. Continuamos con esto. Gracias. 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 Gracias.